Lo que sucedió, bueno, podemos denominarlo como grato, pero también puede haber sido peligroso. Esto ocurre a las 20 horas de ayer en el Mall Arauco Coronel. Es un caballo que ingresa a dependencia de este centro comercial. Si ustedes se dan cuenta, ingresa a Happyland, que es un local de entretenimientos para niños. Algunos mal pensados decían que quería subirse al carrusel, pero no está confirmada esa información. Pero así, de esta manera, sorprendió a todos los que se encontraban en ese momento. Primero en el patio de comidas y luego los niños y sus padres que se encontraban en este local en donde hay juegos que disfrutan los más chicos. Hasta el momento se desconoce, dice nuestro sitio de 13.cl, el origen de este animal. Ya que por su tamaño no estaría fácil entonces poder pasar desapercibido. Pero no se sabe cómo termina esta historia, solamente apareció este video que ustedes están viendo en pantalla. Y se suma a lo que mostró Carlos Zárate ayer también, pues se acuerda, y lo que mostramos también en el 3x3. Esta llama que se sube a un taxi ahí en el Cusco, junto a una niña, que le dice que se ubique en la parte trasera del vehículo. Y ella muy obediente se coloca en esa parte del automóvil. Sí, bastante, o sea, es curiosa la imagen, Miguel, pero podría haber sido muy peligrosa. No sabemos, tal como usted dice, exactamente qué pasó antes y después del ingreso de este caballo hasta ese lugar. Pero, claro, pues muy lindo que sea el caballo, no es el lugar que corresponde para que esté. No, no es el lugar que corresponde. No pasó nada afortunadamente. Pero camina como un caballito perfecto de carrusel, así tiene como la apariencia del caballo perfecto. Como un caballo por su casa circula ahí en el... Claro, exactamente, como por caballo por su casa. En el mall. Oye, hemos visto caballos que se escapan de los predios, que no hay cuidado por parte de los dueños, y que se meten a la carretera causando accidentes de tránsito. Algunas veces, algunos de estos episodios han resultado fatales, pero nunca habíamos visto a un caballo en un mall. Y más encima, ubicado ahí en ese sector de Happyland, que es un local, como decíamos, de entretenimiento para niños. A lo mejor se confundió y fue a buscar a algún amigo que estaba ahí dando vuelta en el carrusel. Habrá que ver, habrá que averiguar qué ocurrió en la noche de ayer ahí, en este mall ubicado en Coronel. A lo mejor ahí se enamoró de alguna yeguita en el carrusel. ¿Anda buscando en Vega? Puede ser. Andaba buscando a sus chiquillas, que se la veía. Oye, vosotros, había pocas gente igual, ¿eh? Porque en un día, fin de semana, y todo eso sería distinta a la cosa que estaríamos contando.